El COVID-19 ha realizado cambios en nuestra vida, nos ha llevado al trabajo desde casa. Las guías no hemos escapado de este cambio. Desde nuestras niñas, para recordar nuestra octava ley guía que dice, la guía afronta las dificultades con interés y optimismo. En base a esto, aceptamos los retos, nos comprometemos a seguir creciendo como movimiento y a no abandonar a nuestras niñas y jóvenes. También quiero aprovechar para dar agradecimiento. Agradecer a las capacitadoras, Gualquiria Pimentel, Elisa Jiménez, Zoraida Guevara, Eda Barzallo, a la secretaria de la oficina, Janet Morales, por su buena disposición para la realización de nuestra primera capacitación virtual. Gracias. Buenos días, hermanas guías. Gracias por acudir a esta primera capacitación de forma virtual, que es también una innovación en la cual ha entrado la Asociación de Muchachas Guías, esperando que todos sus familiares estén disfrutando de salud, que no haya nadie en la asociación que esté o tenga algún pariente sufriendo de esta pandemia. Esta enfermedad que nos ha cogido de sorpresa. Y bueno, como dijo Sara en la ley, hay que afrontarlo con todas las dificultades y las intereses que tenemos y nosotras como guía lo sabemos hacer. Así que esperamos que durante esta primera capacitación todo sea un éxito y continuaremos repitiendo las capacitaciones de esta forma hasta que nos podamos encontrar nuevamente de manera asincrónica físicamente y vernos unos con los otros. Buen día. Buenos días, hermanas guías. Que el Señor me las bendiga ricamente en el día de hoy. Vamos a iniciar hoy nuestra primera capacitación virtual sobre alimentos para grupos etarios. Ok, empezamos. Alimentación por grupos etarios. Vamos a empezar hablando un poco de los conceptos generales de lo que son los, de lo que son la alimentación por grupos etarios. Vamos a iniciar con los conceptos de alimentación. Dice que alimentación es la ingesta o la ingestión de alimentos por parte de los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias. fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. Esto quiere decir que todo lo que nosotros ingerimos es alimento. ¿Por qué? Porque nos provee energía, nos provee, cumple con nuestras necesidades alimenticias para poder desarrollarnos. Más adelante entonces vamos a ver cuáles son esos alimentos que son nutritivos, que de verdad nos van a nutrir y cuáles no. Cuáles debemos consumir en menos cantidad. ¿De dónde viene la palabra etarios? Proviene del latín aetas, que significa edad. Audición de individuos que tienen la misma edad. Esto quiere decir que hay una alimentación basada en la edad de las personas. Por supuesto que hay otros factores que influyen que los vamos a ir viendo poco a poco. ¿De qué sigue? ¿Por qué grupos etarios? Porque las necesidades nutricionales varían a medida que crecemos. Nuestras necesidades nutricionales no son las mismas cuando somos bebés, lactantes, a cuando ya somos envejecientes o somos personas adultas. ¿De qué sigue? De acuerdo al sexo, peso, edad, estatura. Los hombres no necesitan la misma cantidad de nutrientes que las mujeres. El peso también influye, la edad y la estatura también es bien importante en las necesidades nutricionales. Según la actividad física que realizamos o no. Si tenemos una vida más sedentaria o una vida más activa físicamente hablando, nuestras necesidades nutricionales también van a ser distintas. Según el estado de salud y el metabolismo de nuestro organismo. Si tenemos algún tipo de enfermedad, sobre todo nutricional, como diabetes, como artritis, nuestras necesidades nutricionales van a ser totalmente diferentes. Cada persona tiene un metabolismo distinto y de ahí entonces vienen las necesidades nutricionales también. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vamos a empezar con el grupo de edad de los lactantes. Atrás, atrás. Los lactantes son el grupo de edad de 0 a 12 meses. Ellos se dividen en dos grupos. Sus necesidades nutricionales van de acuerdo a de 0 a 6 meses necesitan 10% de proteínas, 40% de grasa, 50% de carbohidratos. de 6 a 12 meses, 10% de proteínas, 35% de grasa y 55% de carbohidratos. Si ven que aquí ya el porcentaje de proteínas, de grasas, perdón, disminuyó. Y a medida que vamos avanzando en edad, entonces también va a ir disminuyendo la cantidad de grasas que necesitamos. La que sigue. ¿Cuáles son los alimentos recomendados para estos grupos de edad de lactantes? De 0 a 6 meses, por supuesto, creo que todas sabemos que la forma más saludable de alimentarlo es mediante la leche materna. ¿Por qué? Porque esta está lista siempre para tomar, tiene la temperatura adecuada para el bebé, nos protege de infecciones y enfermedades, contiene todos los nutrientes y el agua que el niño necesita. Tiene proteínas, grasas, fáciles de digerir para su organismo, para su sistema digestivo que apenas está empezando a desarrollarse. El lactante de 6 a 12 meses, ya en este periodo es cuando se empiezan a introducir otros alimentos sin dejar de proveer la leche materna. Eso es muy importante. El pediatra siempre va indicando qué alimentos se pueden ir introduciendo. Primero alimentos blandos, empapillas, y ya después entonces podemos ir metiendo pan, pollo, carnes, etc. ¿La que sigue? ¿La que sigue? El segundo grupo etario tenemos los niños de 1 a 6 años. Aquí estamos entrando en los hermanitos de las chabelitas y en las chabelitas propiamente que nosotros manejamos. De 1 a 3 años, 12% de proteína, 25% de grasa, 65% de carbohidratos. De 4 a 6 años, 12% de proteína, 23% de grasas y 68% de carbohidratos. Si vamos observando los cuadros, a medida que aumenta la edad, va disminuyendo la cantidad de grasas y también aumenta un poco la cantidad de carbohidratos. Después vamos a ir viendo eso por qué. La siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones alimentarias y las necesidades nutricionales para este grupo de edad que estamos entre 1 y 6 años? Necesitan mayor aporte de energía, por eso aumenta la cantidad de carbohidratos. Deben consumir alimentos naturales poco condimentados porque su sistema digestivo todavía no está totalmente desarrollado. Deben consumir una dieta balanceada que contenga carne, huevo, leches, cereales y verduras. Se debe evitar la ingesta excesiva de grasas, comida chatarra, té frío, comercial y sodas. Y eso casi es lo que más se le da a los niños en esa edad. Todos los días casi quieren ir a visitar el McDonald's. Es importante hacer agradable el momento de la comida y enseñarles poco a poco buenos hábitos alimentarios. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero decirles que en esta parte de los hábitos alimentarios es bien importante. O sea, esta es la edad en que nosotros le enseñamos al niño a comer. Si nosotros en esta edad no le enseñamos al niño a comer, tengan por seguro que cuando son más grandes nos va a costar mucho trabajo para que coman, sobre todo que son vegetales y frutas. Los niños a esta edad es que empiecen a aprender que es importante consumir vegetales y hay que ir dándoles los sabores. Hay que ir dándoles los sabores diferentes de los vegetales, de las frutas, de todo, para que ellos aprendan y después quieran seguir comiendo. Siguiente. 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 Tercer grupo etario tenemos niños de 7 a 12 años. Aquí ya tenemos nuestras abejas y una parte de nuestras intermedias que serían las intermedias A. Las proteínas 12%, las grasas 24%, carbohidratos 64%. Seguimos viendo que el consumo de grasa o la necesidad de grasa va disminuyendo. Siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones alimentarias para este grupo? Deben consumir desayunos que proporcionen energía y reactiven las funciones cerebrales que se suspenden durante el sueño. En esta edad ya el niño ya está en la escuela, la niña ya está en la escuela, entonces necesita desayunar como es debido. Debe consumir cereales, productos lácteos, pan y frutas variadas. ¿Por qué? Porque estos alimentos contienen nutrientes como hierro, sí, calcio, vitaminas y minerales. Esta es la edad del crecimiento, esta es la edad donde el sistema digestivo y el metabolismo del niño se va afianzando. Entonces, necesita tener los nutrientes necesarios para preparar su cuerpo para cuando venga la etapa del desarrollo. Deben consumir, ya está, siguiente. Siguiente. Adolescentes de 13 a 18 años. Por ser una etapa de desarrollo, tenemos aquí las necesidades nutricionales. Proteínas 12%, grasas 23% y carbohidratos 65%. Ahí vamos viendo que las grasas más o menos están en el mismo porcentaje que el grupo anterior, más o menos. Siguiente. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones alimentarias y las necesidades nutricionales. Por ser una etapa de desarrollo, los jóvenes deben aprender a mantener una dieta balanceada que permita los nutrientes que lo mantendrán saludable. Hacer suficiente ejercicio físico. es importante que el joven, el adolescente, haga ejercicio físico. Es bien importante porque ellos están en desarrollo, ellos están en desarrollo. Entonces, por eso necesitan que su cuerpo esté en sincronía tanto física como orgánicamente. No hacer dietas sin consulta médica. Esta es la edad donde, sobre todo, las chicas, nuestras guías mayores, quieren hacer dietas porque la sociedad les dice que están muy gordas o que deben ser así. Todo lo que nosotros hemos visto en nuestro programa de Libre de Ser Yo, que hay demasiados mitos. Hay demasiados mitos sobre la apariencia física. Entonces, la chica empieza a hacer dietas sin consulta médica. todo lo que encuentra en internet lo quiere probar y es peligroso. Es peligroso. No se da mucho en Panamá, pero en otros países se da que las chicas en esta edad siempre están en riesgo de sufrir bulimia o de anorexia, que básicamente son enfermedades o son trastornos psicológicos, pero que afectan la parte alimentaria. Las mujeres deben mantener una buena y suficiente ingesta de hierro, ácido fólico y calcio para evitar las anemias. Recuerden que esta es la edad en que las mujeres son productivas y están con sus periodos menstruales y cada mes se pierde mucho hierro. Cada mes se pierde mucho hierro. Entonces, es bien importante que la chica tenga una alimentación suficiente en la ingesta de hierro para evitar las anemias. Siguiente. Hombres y mujeres adultas. Aquí entramos nosotras ya las guiadoras. 12% de proteínas los hombres, 12% las mujeres. Grasas, 20%. Carbohidratos, 68%. Cuando hablamos de mujeres embarazadas, 12% proteínas, 25% de grasas y 63% de carbohidratos. Aquí aumenta un poco el consumo de grasas porque, por supuesto, ella necesita tener un porcentaje un poco más alto de grasas para que el feto que está en desarrollo pueda consumir también tener su porcentaje de grasas. Las mujeres lactantes, proteínas 12%, grasas 25% y carbohidratos 63%. Todo esto es porque las mujeres embarazadas y lactantes tienen un mayor exigencia de nutrientes. Unas porque llevan el feto dentro y las otras porque están dando de mamar a sus hijos. Siguiente. ¿Cuáles son estas recomendaciones alimentarias para este grupo de edad? Tanto para hombres como para mujeres. Debido a variadas condiciones como el estado de salud, condiciones fisiológicas, actividad física, casi siempre es necesario personalizarla. ¿Qué quiere decir esto? Que casi siempre es necesario que cada persona adulta, hombre o mujer tenga su propia dieta, tenga sus propias necesidades alimentarias porque todos no tenemos el mismo estado de salud, todos no tenemos las mismas condiciones fisiológicas, hay personas que son más atléticas que otras, otros somos más sedentarios, así que eso es necesario personalizar. Es importante visitar un nutricionista cuando tenemos algún tipo de problema o alguna condición de salud que no es entre comillas normal, es necesario visitar el nutricionista para que él nos indique qué tipo de dieta es necesaria llevar según nuestra condición fisiológica. Es importante mantener el consumo de hierro y calcio que le ayudarán al mantenimiento de huesos y articulaciones. Cuando nosotros llegamos a la curva o al pico de 25 años, ya nuestro organismo empieza la cuenta regresiva como bien dicen. Entonces nuestro metabolismo va cambiando, vamos perdiendo sobre todo las mujeres, vamos perdiendo ya colágeno y todo eso. Entonces es importante mantener estos nutrientes hierro y calcio sobre todo mantenerlos ricos en nuestra alimentación porque ya nuestros huesos y nuestras articulaciones van sufriendo el desgaste del tiempo. La que sigue. adultos mayores en nuestra asociación tenemos bastante adultos mayores adultos mayores así que esto es bien importante ellos necesitan una alimentación saludable esto es esencial para poder mantener una buena salud en cualquier etapa de la vida sin embargo cuando se trata de estas personas mayores llevar una dieta sana más que una recomendación es una obligación por ello una vez que se llega a la tercera edad es vital es muy importante aumentar el consumo de ciertos alimentos la que sigue la que sigue ¿por qué es necesario que ellos que los adultos mayores mantengan una buena alimentación? Porque una vez que pasamos la barrera de los 60 años la capacidad de absorción a nivel intestinal disminuye ya la persona no va al baño con la misma frecuencia que siempre que antes entonces eso es bien importante ahí hay que aumentar la cantidad de fibra sobre todo en frutas que sean fáciles de masticar para el adulto aumenta el consumo de medicamentos la artritis la presión todo este tipo de enfermedades hacen que la persona ya sea dependiente de medicamentos que tienen que tomar todos los días se dificulta la masticación la persona va perdiendo lo que es la dentadura entonces por eso que su alimentación debe ir de acuerdo también a su dentadura se reduce la actividad física ya deja de trabajar muchísimos ya dejan de trabajar fuera de casa muchos se mantienen en la casa ya no tienen la misma actividad física diaria y dependiendo también de su movilidad física entonces eso también influye se pierde el olfato y el gusto podemos escuchar podemos ver muchos podemos ver muchos adultos mayores que no le sienten gusto a la comida o empiezan a comer alto de sal porque con la con la hipertensión con la diabetes y todo eso entonces empiezan a perderle el gusto a la comida ya quieren comer más alto de sal del acostumbrado estos factores contribuyen a un desequilibrio nutricional que podría desencadenar algún tipo de enfermedad por esta razón es esencial saber cómo alimentarse una vez más creo que los adultos mayores deben visitar al geriatra al geriatra para que el geriatra les dé las recomendaciones que necesitan realmente y a su vez él pueda si hay algún desequilibrio nutricional entonces pueda referirlo a un nutricionista que vaya llevándolo por el camino que debe en cuanto a nutrición se refiere la que sigue las recomendaciones alimentarias para estos adultos mayores son consumir ciertas porciones de cada grupo de alimentos más adelante vamos a ver cuáles son los grupos de alimentos recomendados entonces ahí vamos a ver vamos a poder ir haciendo algún tipo de menú para los diferentes grupos entonces los adultos mayores necesitan consumir porciones de cada grupo de alimentos deben consumir ocho vasos de líquidos diarios preferiblemente agua seis o más raciones del grupo de cereales y sus derivados tal como pan arroz cereales pasta entre otros en cuanto al grupo de verduras y hortalizas se necesita un consumo mínimo de dos raciones diarias todo esto es diario las frutas deben ser tres o más raciones debido a la dureza de algunas de ellas se recomienda consumirlas picadas en compota zumos o batidos naturales los lácteos no se pueden quedar por fuera ya que son la principal fuente de calcio en el cuerpo y eso es uno de los nutrientes o uno de los minerales que las personas vamos perdiendo a medida que nos vamos poniendo más viejitos se deben consumir al menos tres raciones de ellas cuando hablamos de los alimentos proteicos como pollo carne pescado legumbres quiero que sepan que hay algunas legumbres que son proteicas y o los huevos se aconseja el consumo de dos raciones diarias que sigue ok ahora vamos a seguir con la segunda parte y vamos a entrar en una en un tema muy importante y actual que son las guías alimentarias para Panamá existe internacionalmente una institución que ustedes deben haberla escuchado en la escuela que se llama INCAP Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá el INCAP constantemente está haciendo estudios sobre la alimentación de los países de América y dicta parámetros recomendaciones para cada país de acuerdo a los hábitos alimentarios de ese país porque nuestros hábitos alimentarios en Panamá no son iguales a los hábitos alimentarios por ejemplo de Costa Rica que lo tenemos aquí cerquita todas las que hemos ido a Costa Rica sabemos que por lo menos en su desayuno ellos tienen un plato que se llama el gallo pinto que para nosotros es un almuerzo o una cena o una comida de fiesta pero para ellos eso es un desayuno incluso ustedes entran en un McDonald's allá en Costa Rica en la mañana y lo que aquí nos ofrecen un pancake con salchicha allá ofrecen un gallo pinto entonces el INCAP se encarga entonces de adecuar las necesidades nutricionales o los requerimientos y las recomendaciones nutricionales de acuerdo a los hábitos alimentarios de cada país el resto de los países de Centroamérica no consumen la cantidad de o consumen una cantidad superior de frijoles que lo que consumimos nosotros ellos desayunan almuerzan cenan frijoles nosotros no entonces todo eso lo toma en cuenta el INCAP para hacer sus recomendaciones nutricionales aquí estamos viendo los resultados de la votación dice en la mañana toma solo café 18% dice que sí 82% dicen que no que toman otras cosas en el desayuno vamos a creer que es cierto eso vamos a creer que es cierto eso porque la verdad es que los hábitos del panameño de la mayoría es que si toman café es desayunar una taza de café y hasta ahí ¿qué clase de bebida prefieres? ay aquí coca cola 33% té frío 67% yo creo que no hemos sido un poquito sinceras en eso pero bueno ¿en qué horario tomas tu cena? entre las 5 y las después de las 8 un 8% esto esto es importante esto es importante porque nosotros podemos ver primero que el desayuno es la comida más importante del día entonces es necesario que desayunemos completo como debe ser y más adelante vamos a ver cómo debe ser un desayuno completo ahorita cuando empecemos a hablar del plato y de la alimentación ¿qué clase de bebida prefieres? dice coca cola y té frío el panameño consume coca cola bastante y té frío vamos al mcdonald y dice que para no tomar coca cola consumimos un té frío también vamos a ver adelante esto del té frío y en campamento nos dan bastante té frío bastante té frío ¿y en qué horario tomas tu cena? entre las 5 y las 8 es importante a esa hora más tarde nos acostamos a dormir cenamos más tarde comemos tenemos la costumbre de cenar pesado aunque debemos cenar livianos realmente pero tenemos la costumbre de cenar pesado entonces después nos acostamos a dormir nuestro sistema digestivo mientras nosotros estamos durmiendo prácticamente detiene su funcionamiento entonces muchos nos levantamos con nos levantamos con con agrura sentimos la comida en la garganta en la garganta reflujo pero es porque cenamos tarde y nos acostamos a dormir así que pueden pueden en el chat pueden hacer algunos comentarios sobre estas preguntas si quieren para después discutirlas entonces vamos a seguir con vamos a seguir con la segunda parte guías alimentarias para Panamá siguiente fin mira ¿por qué guías alimentarias? a ver corre el Alex porque seis de cada adulto panameño tiene más peso de lo que debería tener lo vemos en las lo vemos en las calles ahora vemos una cantidad de gente con las las barrigas que casi no se pueden ver los pies entonces la obesidad la obesidad y el sobrepeso está siendo un problema mundial está siendo un problema mundial el sobrepeso en edad escolar va en aumento aumentó del 20 al 27 por ciento en un periodo de cinco años estamos haciendo niños obesos estamos haciendo niños obesos se observa una alta ingesta de bebidas azucaradas frituras comidas rápidas condimentos artificiales y un alto consumo de sodio y sal en nuestro país hay un mcdonald un kentucky un pio pio en cada esquina uno al lado del otro entonces el tipo de bebida que llevamos nos hace que consumamos todo este tipo de comidas rápidas que son altísimas en sodio no no está mal que de vez en cuando visitemos uno de esos pero hay personas realmente que todos los días comen un mcdonald en kentucky todos los días están comiendo frituras en la mañana si vemos afuera de las construcciones que hay un carretillero con una con chicha y con y con fritura empanaditas y tortilla y todo eso que a nosotros los panameños nos encanta el chicharroncito y todo eso pero al final nos hace daño siguiente ¿cuáles son las guías alimentarias para Panamá? en Panamá tenemos ocho guías alimentarias uno coma diariamente alimentos de todos los grupos dos use condimentos naturales como ajo orégano ají cebolla pulantro achiote etc en Panamá somos ricos en condimentos naturales olvidémonos de estar usando tanta salsa china pasta de tomate hay 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 estos tipos de polvitos y que caldo caldo rica gallinita todas estas cosas que al final son altas en sodio evita el consumo de sodio que está en las salsas y condimentos artificiales como sopas salsas y pastas de comate salsa china condimentada etc tenemos la costumbre de echarle una sopa de paquete a la sopa natural tenemos esa mala costumbre use poco aceite y grasas evite los alimentos fritos con mucha frecuencia siguiente siguiente número 5 evite sodas té frío y bebidas azucaradas prefiera jugos naturales sin azúcar aumente el consumo diario de frutas y vegetales frescos de todos los colores aquí tenemos aunque es caro pero tenemos cualquier variedad de vegetales frescos y frutas 7 tome agua durante el día durante todo el día y disfrútela hay personas hay personas que dicen que no les gusta el agua tiene que disfrutarla tiene que buscar la manera de que se le disfrute que échele unas gotitas de limón para que la disfrute más y número 8 realice todos los días por lo menos 30 minutos de actividad física siguiente ¿cuáles son las recomendaciones? consuma alimentos de todos los grupos básicos del plato de la alimentación tenga presente siempre las recomendaciones de las guías alimentarias para Panamá olvide el sedentarismo haga algo de ejercicio aunque sea camine un poquito en el patio de su casa nuestra gastronomía es sumamente amplia aprenda a seleccionar lo que come enseñe a otras personas a comer sobre todo si son sus hijos o las niñas de su compañía nunca olvide consumir agua y jamás se salte el desayuno ahora vamos a hacer aquí una una auto evaluación que ustedes quieran ¿a qué grupo etario perteneces? cada una ahí no lo tiene que escribir pero puede ir viendo puede ponerse a ver en qué grupo etario pertenece ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales de acuerdo a tu edad? ahí ustedes después pueden ir revisando los cuadros y pueden ir viendo cuáles son las recomendaciones nutricionales de acuerdo a su edad y también su estado fisiológico en la AMGP atendemos diferentes grupos etarios tanto en niñas como adultas pueden pensar de qué manera implementarías un programa de aprendizaje de alimentación sana basada en las ocho guías alimentarias para Panamá esto se lo voy a dejar como una tarea ¿no? elaborar una ficha de actividades y ahí está mi correo y me las envían luego yo revisaré y reenviaré eso al nacional para para que podamos ver podamos hacer una ficha podemos hacer un paquete de fichas y utilizarlas entonces con todas las con todas las guías ¿la que sigue? esto también es algo para que ustedes hagan su su auto evaluación y puedan saber si están comiendo estos son los cinco grupos del plato de la alimentación y están en orden de consumo el primer grupo el que más debemos consumir son los almidones granos y cereales el segundo grupo son los vegetales y frutas tercer grupo carnes cuarto grupo lácteos ojo en los lácteos solamente entra la leche y el yogur el helado no entra en los lácteos el quinto grupo grasas aceites y azúcares que sería el grupo de los que menos debemos consumir siguiente 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 esto también un ejercicio si el helado es rico el helado es rico pero no es lácteo y no es del todo saludable se considera una golosina ok este es otro otro ejercicio que ustedes pueden hacer en su casa buscar en su despensa y hacer una lista de todos los condimentos que considere artificiales y anotar la cantidad de sodio o glutamato de sodio fíjense en la etiqueta del producto y ahí les va a decir la cantidad de sodio o va a decir glutamato de sodio o cualquier contenido que tenga es sodio y agregue ponga ahí en ese cuadrito por cuál condimentos naturales lo podría sustituir aquí vemos una imagen de todos estos condimentos artificiales que nos ofrece el mercado y también una imagen de todo lo que nosotros tenemos ricamente en nuestro haber de condimentos naturales la que sigue la que sigue aquí vamos a ver un cuadro bien interesante que también ustedes van a hacer una tareita en su casa para esto es más que todo para auto evaluación en la cantidad de grasa que con nosotros consumimos ustedes se van a dar cuenta o ustedes van a notar en este cuadro los alimentos que ustedes consumen fritos todos los días durante bueno aquí se los puse para que hagan el ejercicio durante el día de ayer y verificando con la tabla que aparece a su derecha en la pantalla ahí podemos ver qué tanto aceite tiene cada uno podemos ver aquí que la hojalda en polón se llaman harinas una unidad tiene dos cucharaditas de grasa una tortilla de maíz frita tiene cinco cucharaditas de grasa los patacones medio plátano cuatro patacones dos cucharaditas de grasa la empanada de harina frita tres cucharaditas y así sucesivamente si vemos las papas fritas y la tortilla de maíz son las que más grasa tienen son las que más grasa tienen a nosotros en la universidad cuando yo estaba estudiando esto la profesora nos decía que la tortilla nos decía acuérdense recuerden un pavito las que han conocieron con el pavito la tortilla cuando nosotros la freímos consume exactamente un pavito exactamente un pavito ahora imagínense la cantidad de grasa que nos comemos con una tortilla podemos comer tortillas pero no todos los días esa gente que se van a las fritangas y todos los días se comen dos tortillas estamos consumiendo dos pavitos aquí la que sigue la filmina que sigue ok este es interesante y yo creo que aquí es donde la tía Isolda va a brincar porque por ahí puso algo de la Coca-Cola esta es la cantidad de azúcar que nosotros consumimos de acuerdo a lo que tomamos si vemos en la figura que está a su izquierda en la pantalla podemos ver el primer cuadro la Coca-Cola no es que yo tenga nada contra la Coca-Cola pero es que es la realidad si ven las montañitas de azúcar lo que tiene delante blanco son las montañitas de azúcar de acuerdo a lo que contiene y aquí tenemos tres tamaños de Coca-Cola y vemos también la cantidad de azúcar que tiene ahí vemos diferentes tipos de alimentos y su cantidad de azúcar vamos a ver el cuadro de la derecha donde estamos haciendo una comparación más real o más práctica sobre la cantidad de azúcar que contienen los alimentos que generalmente consumimos o las bebidas que generalmente consumimos si vemos primero tenemos el agua el agua no contiene azúcar luego tenemos una leche saborizada de esas que le dan a los niños en las escuelas y ahí tiene más o menos ven la bolsita como un cuarto un cuarto de contenido de azúcar luego tenemos un jugo un jugo de frutas que usamos para las meriendas tiene un poquito más de azúcar un poquito más luego tenemos otro jugo pero de lata y su tamaño es más grande por supuesto va a tener un poco más de azúcar comparado con estas bebidas nuevas que ahora han salido del Red Bull estas bebidas energizantes que se han puesto de moda y que los chicos y las chicas están tomando eso como si eso fuera agua como si eso fuera una bebida natural y es peligrosa esta bebida además de la cantidad de azúcar que tiene también el peligro es que ella tiene una cantidad de cafeína porque esas bebidas están hechas para las personas que hacen ejercicios de alto impacto entonces tienen un alto contenido de cafeína y de sodio que para una persona normal para una persona que no está haciendo ejercicios de alto impacto le puede causar le puede causar un paro cardíaco problemas o problemas cardíacos y luego pasamos al famoso té frío comercial miren miren la cantidad de azúcar que tiene comparado con una lata de coca cola de 35 mililitros creo que es esa si ven que el azúcar es más o menos la misma cantidad en el campamento nosotros tomamos y quiero hacer la observación aquí en el campamento nos dan una cantidad exorbitante de té frío desayuno almuerzo y cena y chicha y todo el té frío comercial también contiene sodio alto contenido de sodio y alto contenido de azúcar entonces realmente no estamos haciendo nada con los alimentos sanos es mejor hacer el té en casa de canela de lo que ustedes quieran es mejor hacer el té en casa y entonces ponerlo a enfriar ponerlo a enfriar para que las niñas en la casa los niños puedan tomar todos en la casa pues podamos tomar té frío que no sea comercial siguiente filmina quiero compartir quiero compartir con ustedes algo más voy a compartir ahora mi pantalla con ustedes para algo más que les agregué que creo que son datos muy importantes vamos a pasarla vamos a dejarla , con nosotros y vamos a ir A ver, a ver, a ver. Voy con esto aquí. Quiero compartir un video con ustedes. Que este video también se lo podemos compartir a las niñas. ¿Se escucha? Gracias. 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 ¡Suscríbete! Hola, ¿sabés por qué es tan importante tener una alimentación saludable y completa? ¿Por qué es tan importante una alimentación saludable? Una alimentación saludable y completa hace que nos sintamos bien, que nos vaya bien en el cole, que tengamos energía para jugar y hacer deporte, y nos ayuda a prevenir enfermedades. Entonces, es importante que nos preguntemos, ¿cómo nos alimentamos? ¿Qué es un alimento? Alimento es todo aquello que comemos y que al ingerirlo, nuestro cuerpo realiza un trabajo de digestión. Los alimentos realizan tres trabajos en nosotros. Nos dan energía, construyen nuestro cuerpo y nos hacen crecer. Energía. Los alimentos aportan energía y gracias a ella podemos realizar diferentes actividades, como jugar, correr, leer, estudiar. Construyen. Los nutrientes de los alimentos son los que permiten la formación de los huesos, los dientes, la piel, los músculos y el sistema nervioso. Nos hacen crecer. Los alimentos nos dan los nutrientes para crecer fuertes y sanos. Pero, ¿qué nos pasa si nos alimentamos mal? Puede detenerse nuestro crecimiento. Puede bajar nuestra capacidad de aprender. Y pueden bajar las defensas de nuestro cuerpo y corremos más peligro de enfermarnos. Por eso tenemos que alimentarnos bien en todas las comidas del día. Claro. Para eso existen gráficas alimentarias que nos muestran todos los grupos de alimentos recomendados para comer a lo largo del día. En el desayuno podemos comer cereales como la avena, tomar leche y jugo de naranja. La energía de estos alimentos llega a nuestro cerebro y a nuestros músculos. En el cole, a la hora del recreo, la energía que ganamos en el desayuno comienza a acabarse. El hambre es la señal de que a nuestro cuerpo le están faltando nutrientes. El desayuno es muy importante. ¿Nos permite comenzar el día? Sí. Así como el auto necesita combustible para arrancar, nosotros necesitamos un buen desayuno. Pero, ¿qué es un buen desayuno? Un desayuno ideal tendría que tener alimentos del grupo de los cereales, de las frutas y de los lácteos. El almuerzo es una de las principales comidas. Por eso debemos agregar alimentos sabrosos y nutritivos. ¿Y la merienda es similar al desayuno? Sí. Y la cena al almuerzo. Así que podés aprovechar a consumir alimentos de grupos que aún no hayas consumido. ¿Y cómo hago para acordarme de todo? Te propongo una regla fácil de recordar. La regla del 80-20. Del 100% de lo que comemos en el día, al menos el 80% tienen que ser alimentos necesarios. El 80% alimentos necesarios. Y hasta el 20% pueden ser alimentos no necesarios. Y el 20, alimentos no necesarios. Y el agua, ¿por qué es importante? El agua es muy importante para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Si bien a través de los alimentos nuestro cuerpo recibe agua, es muy importante tomar 2 litros por día, que es igual a 8 vasos. Para tener una vida saludable, es importante alimentarnos bien y hacer actividad física diariamente, al menos 30 minutos a lo largo del día. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? Tener un corazón sano, huesos y músculos fuertes mejora nuestro humor, nos ayuda a mantener un peso saludable y nos previene de enfermedades. Ahora, repasemos juntos todo lo que aprendimos. La regla del 80-20. De todos los alimentos que comemos durante el día, la mayoría debe ser de los necesarios. Aprovechemos las 4 comidas para consumir los alimentos necesarios de forma variada. El desayuno es muy importante. No te olvides, tomate tu tiempo para desayunar. Es importante tomar agua y hacer actividad física. Tener una alimentación saludable desde chicos, nos ayuda a construir un cuerpo fuerte y sano. Tener una alimentación saludable desde chicos, nos ayuda a construir un cuerpo fuerte y sano. A todas las que han estado participando, tía Luisa, qué buena la recomendación de la mantequilla. No usar, dice tía Luisa dice, y si se fría el huevo con poca mantequilla. Los cereales con Special Care contienen mucha azúcar y dicen que es buena. No es buena, tía, eso tiene mucha azúcar. Eso tiene mucha azúcar. Eso lo vamos diciendo. Ajá, dime, era. Ahí le mandé mi correo en el chat. Correcto, exacto. Y ahí se la paquete pendiente y copie. Ajá. Alesia y yo prefieren piña, dice. Qué bueno. Araíhan presente. Dice Yesenia que cada, que las tortillas y las carimañolas quedan muy ricas a la plancha. Ahí acabamos de colocar la encuesta, por favor, algo sobre nuestra salud en curso. Dice, ¿consideras que tu actividad física es sedentaria o activa? Ese es el final de la votación. No, todavía están votando. Todavía están votando, están votando, están votando. Qué bueno, qué bueno. De acuerdo a la votación, la próxima vez que nos veamos lo vamos a aplicar. Activa 100%. A correr todos en campamento desde ahí arriba de tía Gloria hasta acá abajo. A la, a la, a la, a la hasta de la bandera. ¿Consideras que tu alimentación es sana? Ahí vamos. Sí, tía, ya nos percatamos que la chorera está activa. Qué bueno, qué bueno. Está activa también David, Colón, Panamá. Del Comité Nacional está Tiaulina, Tia, Tia Delfina, Tia Gelsi. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidas un poquito aquí así, pero estamos dando la bienvenida para que sepa que todas participamos. Estamos, estamos pendientes de esta capacitación, nuestra primera capacitación. Estamos en PINI, nos hago constar, estamos incursionando en este tipo de actualización que nos ha ofrecido el COVID, por decirlo así. Siempre hay que sacar la parte buena de algo malo, entonces esta es la oportunidad de que vamos a tener que poner en práctica todas, actualizar esa parte. Y qué bueno que así nos podamos ver, podamos estar en contacto. Oye, dice Mayanín, dice Mayanín que nos va a regalar hierbabuena. Hierbabuena. Hierbabuena, qué bien. Qué bueno, todo eso hay que llevarlo para el próximo campamento cuando se pueda ofrecer para sembrar y darle seguimiento, el mantenimiento. Tia, pero usted llévelo, Tia Mayanín, usted llévelo, que allá se lo preparan y toman las que toman té. Por ahí la tía Delfina está haciendo una muy buena pregunta que ella quiere poder decirle a su yerno. Ahorita cuando venga el saludo, las preguntas y respuestas, esa pregunta es muy buena. Dice Tia Yesenia que debemos de tener freidoras de aire. Resultan excelentes, por cierto. Alange, qué bueno, Alange. Alange presente. Ya se cierra alguien que lo diga, comité organizador. Sí, todavía estamos en las votaciones, todavía estamos en las votaciones. Les quedan dos segundos, vamos contando, uno, dos. Mentira, denle, voten, voten, que ahí ha habido varias que no han votado. Lauri, la han hecho, levantó la mano. Tía, dígame, tía Lauri. Hola. Hola. Ok, a modo de explicación, las preguntas, así como acaba de ponerte a tía Lauri, esto, levantan la mano y se enciende el micrófono para el proceso de preguntas y respuestas. Vamos a dar un anuncio, tres participantes levantaron la mano. Estamos pendientes de eso, somos 70, habíamos dicho que 80 y pico se habían inscrito, pero participantes actuales estamos 70, las otras por alguno que otro motivo. Entonces, Eda, ¿tú me avisas cuándo para ir viendo acá? Tenemos tres participantes que están levantando la mano para preguntas. Ok, ya cerramos la votación. Correcto, cerramos la votación. Ya cerramos la votación. Dice que la actividad física, considera que tu actividad física es 42% sedentaria, 58% activa. Bueno, depende de lo que le llamemos activa, ¿no? Exactamente. Depende de lo que le llamemos activa. Llamemos activa. Generalmente las guías, los sábados, tenemos una actividad física bastante activa, ¿no? Pero depende, depende de lo que nosotros llamemos activa. El ir todos los días a ser mandados, ir al trabajo, correr de la casa, regresar al trabajo, regresar a la casa, cocinar, no se considera una actividad física activa. Entonces, tenemos que ver realmente eso, ¿no? Si ven en la guía alimentaria número 8 decía que hacer un ejercicio físico, una actividad física, por lo menos 30 minutos al día. Ya sea una caminata, caminar, pero a un ritmo. No es que camino un poquito de la sala, como estamos haciendo ahora que estamos dándole la vuelta a la manzana en la sala. Ese tipo de cosas, pues, no es tan válido, no es considerado una real actividad física. ¿Consideras que tu alimentación es sana? Bueno, creo que esta respuesta sí está bastante, bastante real. Regular, 86%, real, 12% totalmente, y definitivamente no un 2%. Bueno, si nosotros vamos estudiando un poquito las guías alimentarias cada una, podremos en algún momento llegar a tener una alimentación verdaderamente sana. Verdaderamente sana. Entonces, esto, podemos pasar ya a las preguntas y respuestas, Gualquiria, tía Gualquiria. Dale, listo. Como no, aquí cinco que dieron la, levantaron la mano. Gracias a tía Silvia Matiz, que me mandó papaya. Y les anuncio aquí a modo de, la sandía iba en apetito a 24 a Melita. Lo que pasa es que como ellos estaban en huelga, nos dijeron que no a última hora, y por eso no les pudo llegar a todas las localidades en el momento que tenía que llegar. Para la próxima lo vamos a coordinar con más anticipación, porque las papayas no me llegaron correctas de David tampoco. Y es que vamos al periodo de preguntas y respuestas. No sé, ¿tú las lees o yo las puedo leer? Dale, léelas, léelas porque tengo a, ajá, léelas. Me pregunta Bielka Pérez por los alimentos enlatados. Sí, los alimentos enlatados realmente son perjudiciales. Hay alimentos enlatados que tenemos que consumir, por ejemplo, la leche evaporada no la vamos a conseguir de otra forma, ¿no? Pero alimentos enlatados como las frutas y los vegetales debemos evitarlos. Debemos evitarlos. Si tenemos esa necesidad de usar alimentos precocidos o alimentos envasados, podemos utilizar un poco los alimentos esos que vienen congelados. Que a mí en lo particular no me gusta su sabor, soy bien sincera, a mí no me gustan, no me agrada su sabor. Pero si tenemos esa necesidad, porque no tenemos a mano alimentos frescos, vegetales y frutas frescas, entonces utilicemos los que están congelados. Pero evitemos en gran medida los alimentos enlatados, porque ellos están tratados químicamente para poder conservarlos, sobre todo los vegetales y las frutas. Las frutas que vienen del coctel de fruta y los melocotones y todas esas cosas tienen un altísimo contenido de azúcar, altísimo contenido de azúcar, para poder mantenerlos. Y los vegetales tienen sodio también para poder mantenerlos. Entonces tratemos de evitarlos. Pregúntate, Aulina, que si se puede tomar en cuenta el caminar con el nieto 30 minutos. Sí, tía, se puede tomar en cuenta. Sí, siempre y cuando se lleve un ritmo. El ritmo del nieto hay que acelerárselo un poquito, porque recordemos que los niños, y son muy chiquitos de acuerdo a la edad, va a caminar lento. Y para nosotras, las peladitas de la asociación, debemos de subir un poquito esos 30 minutos que sean 40, tampoco agotando a los nietos. Es bueno no saltarse el desayuno, pero ¿qué aconsejaría a los grupos en extrema pobreza? Dice Giovanni Castillo. ¿Qué se les puede decir para mantener una vida saludable? Bueno, eso es difícil, ¿no? Es difícil, pero el desayuno es lo más importante. Obviamente hay que buscar alrededor qué se tiene a mano. Yo sé que los grupos de extrema pobreza, por ejemplo, en nuestras campiñas, no diría tanto en las campiñas, pero sí hay lugares aquí en la ciudad que hay personas que no tienen solamente, si acaso, para poner una vez al día algo de comer. Y ese algo de comer nunca es completo. A veces es un pan, a veces es un plato de arroz sin nada. Pues, ¿qué podemos hacer? Es difícil, es muy difícil. Lo que puedo recomendar es que si tienen algún terrenito al ladito, pues que siembren alguito, ¿no? Que siembren algo, pero si no lo tienen, pues ya es otro tipo de problema social que acarrea un problema alimentario. Exacto, eso es lo que nos comenta Tía Alma, dice que ella nos exhorta a sembrar culantro, albahaca, orégano, jengibre, ají, achote y el limón. Yo les doy un dato ahí, yo tengo una hermana en el trabajo, una hermana religiosa, que ella cuando no puede salir a sembrar por las lluvias y su edad, ella siembra en los potes y normalmente los ajíes y los culantros que se cosechan en el hogar son de la huerta de Sorbricelda, sembrados en hortalizas ahí mismo. En su momento dictamos una capacitación, no sé si recuerdan todas, y Tía Elisa en la parte de atrás de Casa Guía sembró alimentos sanos, creo que lo dictó Tía Ruth, y empezamos a sembrar muchas en nuestras casas, otras en la parte de atrás de la asociación. Tía Elisa cosechó plátano y cosechó varias yucas también. Sí, otra pregunta, a ver. Ajá. Tía Elvia Zamora dice, ¿qué nos ocasiona el consumo de sodio? Se puede sembrar también, hay una, ajá. El sodio, ok, el sodio es un nutriente que nuestro cuerpo necesita, pero lo necesita en cierta cantidad, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro estado fisiológico. ¿Qué pasa si nosotros consumimos más sodio de lo que nuestro cuerpo necesita? El exceso de sodio se va eliminando por medio del sudor, por medio de la orina, por medio de las lágrimas, por eso es que nosotros podemos constatar que el sudor y las lágrimas son saladas. Pero si nosotros consumimos un alto, alto contenido de sodio, más de lo que nuestro cuerpo puede eliminar, ese sodio se va solidificando en nuestro organismo, se va volviendo piedra. Entonces, él se va, él se va, esto, alojando, él se va alojando en el hígado, se va alojando en los riñones, se va alojando en el páncreas, y entonces de ahí es que vienen las piedras, las piedras que las personas sufren de piedra en los riñones, piedra en el hígado, entonces eso es el sodio que se ha solidificado en nuestro organismo, porque hemos consumido más sodio del que nuestro cuerpo puede eliminar. Ok, Yesenia pregunta que por qué a manera de proyectos personales no se les enseña a cada niña a sembrar una fruta o una verdura en el patio, como lo hacíamos en nuestras escuelas, y que al final era un proyecto. Así enseñamos a las niñas a comer sano y a cultivar esto. ¿Puede ser un proyecto, Yesenia? Sí, eso puede ser un proyecto, un proyecto de las guías, ¿no? De las guías, por poco. Hace años que tuvimos el proyecto ese mandado por el Mundial de Alimentos Sanos, y también lo tenemos, es uno de los OEDS, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también está lo de la alimentación sana, entonces sería bueno que se elaborara un proyecto, que eso puede ser por localidad, puede ser por localidad, o se puede hacer hasta, inclusive como un concurso, ¿no? Un concurso, un rally. Sí, vamos a hacer un rally de... Vamos a tomar en cuenta... Puede ser, puede que se esté programando para el Día de la Tierra del próximo año. Y desde ya empezamos a eso con un tiempo, y el próximo año todo el mundo presenta su proyecto. Ok, tía Lauri de... Lauri Landecho de la Chorera pregunta, tía, con respecto a los grupos lácteos que son necesarios en el aporte del calcio, pero a medida que aumenta la edad, no se absorbe correctamente de la leche, ¿alguna recomendación? Bueno, depende del organismo. Hay personas, como yo, que sufrimos de alergia a la lactosa, entonces tenemos que buscar las alternativas, tenemos que buscar las alternativas. Por ejemplo, los envejecientos, las personas de la tercera edad, los médicos generalmente les recomiendan que consuman leche alta en calcio, que existe en el mercado. Afortunadamente, nosotros en nuestro mercado tenemos una alta gama de productos lácteos que se van adecuando a nuestro organismo, que se van adecuando a nuestro estado fisiológico. Ok, dice Iris NG, ¿cuál herramienta o método puede usar para servir mi plato y que cumplan con el porcentaje de acuerdo a mi grupo etario? Ok, es importante buscar la información. Generalmente, nosotros, los panameños, comemos un plato de comida, un plato de comida alto. Entonces, lo que debemos hacer es medir. Nosotros debemos consumir una taza, una taza de arroz. Cada persona, una taza de arroz. La carne, si nosotros vamos a comer un bistec, nosotros vamos a comer un bistec, según las recomendaciones, nosotros debemos consumir una onza de carne en cada comida, una onza de carne. Pero nosotros nos comemos un bistec que nos tapa la cara. Entonces, existe, el Ministerio de Salud tiene tablas de servidas, de porciones por servidas, que uno las puede bajar, uno las puede buscar en el internet, y entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos consumir. Las personas que hacen dietas recomendadas, dietas recomendadas por un nutricionista, generalmente miden la comida. Miden la comida. El nutricionista nos dice qué cantidad de comida o qué cantidad de porción nosotros debemos consumir, de acuerdo a nuestro estado fisiológico. Ok, dice Alvis que qué cantidad de agua, me perdió Alvis aquí de nuevo. Ok, de acuerdo a nuestra corpulencia, nuestra, no, no, nuestra, ah, responde Eda, aquí estoy, espérense, espérense, que es que esto no es. Nuestra masa corporal, qué cantidad de agua debemos consumir e ingerir al día. Ocho vasos. Eso no va a dar acuerdo a la masa corporal. Ocho vasos. Ah, ok. Ocho vasos. Ocho vasos de cuántas onzas. Ajá. Mínimo ocho onzas. Mínimo ocho onzas. Listo. Sí, Olivia, con relación a las que llamamos sopitas chinas, ¿son o no recomendables? Para nada. Para nada. vaya a cocinar su sopa completa. Eso tiene una cantidad de sodio y sal increíble. Y encima las personas le echan salsa china. Sí, para rematar. Sí. Para rematar. Ok, para las niñas, que no consumen carnes, ¿qué otros alimentos podemos sustituir? Pregunta Romero y Urriola. Pero no consumen carne de res. No consumen carne de res o no consumen ningún tipo de carne. Aquí la pregunta quedó. Porque son veganas. Ajá, son veganas, exacto. Porque si son veganas, los veganos tienen su propia dieta, su carne, su proteína, es de soya, generalmente. Sí, ya conocemos esa inquietud de boquete. No, no, no. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna otra guía que vaya a preguntar? Estamos en el proceso de preguntas y respuestas. Compañeros, se me durmieron. Yo quiero contestarle a la tía Delfina. Ajá, contéstenle. Aunque no lo haya puesto aquí, no haya levantado la mano, lo puso en el chat. Pero yo quiero contestarle. Porque ella puso allí que ella necesitaba una explicación válida del por qué jamás se debe saltar el desayuno. No se debe resaltar el desayuno por esta sencilla razón. Si nosotros cenamos entre las cinco y las ocho de la noche, si nosotros cenamos entre las cinco y las ocho de la noche, ¿se está pasando? Perdón, perdón. Cierra, cierra, cierra el micrófono, Walky. Si nosotros cenamos entre las cinco y las ocho de la noche, es nuestra última comida del día. Nosotros nos acostamos a dormir cerca de las diez de la noche, por decir una hora. Y nosotros estamos, nuestro organismo deja de recibir alimento hasta básicamente aproximadamente seis, siete de la mañana. Hay personas que se levantan más tarde, se levantan a hacer oficios, a hacer cualquier cosa, desayunan a las diez de la mañana. Saquen la cuenta de cuánto tiempo tiene nuestro organismo de no estar recibiendo alimentos. Y nosotros necesitamos alimentos para que nuestro organismo pueda sacar el oxígeno que nuestro cuerpo necesita. Entonces, les ha pasado a las personas que no desayunan temprano, o que se saltan el desayuno, que se sienten como que les hace falta, les hace falta oxígeno, les hace falta algo. Y es que nuestro organismo está demandando ese alimento. No solamente cuando la persona se desmaya, porque no desayuno, es porque ya el organismo colapsó. Ya el organismo colapsó y se está manifestando de esa manera. Pero, nosotros no podemos ser productivos, completamente productivos, si nos saltamos el desayuno. Las personas que solamente desayunan café, el café es un estimulante. Es un estimulante. Esa cafeína les va a dar energía por un tiempo. Hay muchos que dicen, yo no me tomo una taza de café y ya tengo energía para el resto del día hasta el almuerzo. Es falso. Su organismo no lo siente porque está adicto. Es como el que toma Coca-Cola. Dice que necesita la Coca-Cola para reactivarse. Bueno, su organismo ya está adicto a esa cafeína y por eso se siente bien. Pero eso es una energía vacía, es una energía falsa. Su organismo necesita el alimento. Entonces, por eso, es sumamente importante jamás, jamás, jamás saltarse el desayuno. Y completo. Gracias, Aijada, por su respuesta. Dice, hola, Alange, trabajamos siempre en el huerto con las niñas. Ahora mismo le he realizado personal, sembraron habichuelas, pepino, tomate, vio el baile de las verduras, poroto, yuca. Para la próxima, cuando cosecha, me invitan a comer yuca con, ¿con qué? Con pescado, será. Eso lo pregunta, lo comenta Alange. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más quiere preguntar? ¿Quién más desea preguntar? Tía Elisa, bienvenida a la pantalla, tía Ulina, tía Sara. ¿Se puede sembrar? Bueno, por ahora, aquí tenemos otro mensaje, vamos a ver. Fabiola dice, en Peronomé, la compañía está sembrando frijoles, tomatitos, pepinos, y estamos trabajando en el plato nutricional saludable. Eda, me estoy comiendo una pregunta, tía Iris preguntaba que su, ¿cómo ella, aquí la acabo de ver, me acordé, aquí la tengo, dice, ¿cuál herramienta o método puede utilizar para que mi plato sea saludable? Yo le contesté, ya tú la dijiste, yo le contesté, yo le dije que el Ministerio de Salud tiene en sus páginas, tiene herramientas o tiene cuadros donde ellos tienen medidas las porciones de acuerdo a, de acuerdo al estado fisiológico de la persona. Lumeri pregunta, ¿qué, qué opinan acerca de las meriendas nocturnas? Las meriendas nocturnas, ¿cuáles son esas? Depende de a qué hora cenaste, eso depende de a qué hora cenaste. Ejemplo, té, café, pan, dulce, cereales con leche o emparedados y refrescos. Té, pan, té, pan puede ser. Tratar no tanto de cereales con leche, porque la proteína siempre es la más difícil de digerir por el organismo. María comenta que dice que se le puede recomendar a las personas que no tienen cerca lugares de abastecimiento de alimentos para que en los pocos que tienen puedan sembrar y consumir. Y solda espringe, hay personas que comen cualquier cantidad de huevos diarios, esto es bueno, guapas. Sí, el huevo es uno de los mejores alimentos que existe. Por supuesto, todo tiene que tener una medida, ¿no? Todo tiene que tener una medida y tampoco es que se van a comer cuatro o cinco huevos diarios, pero el huevo es uno de los mejores alimentos que existe, uno de los más completos. Ok, hay una pregunta acá al celular que sí se toma, si estos que estamos proponiendo aquí se puede tomar en cuenta para un distintivo, si cumple con los parámetros de los distintivos, el sembrar los alimentos, el cultivarlo, el darle el seguimiento, sí se puede tomar como un distintivo. Dice Corina Duarte de Sona, si no me equivoco, sustituir la soda y jugo por Gatorade, ¿es malo? El Gatorade no es un jugo, el Gatorade no es un jugo, utilizamos el Gatorade como si fuera un jugo, vamos a la tienda, tengo sed y tomo el jugo, compro Gatorade, el Gatorade sigue siendo un hidratante para cuando estás haciendo ejercicio, más ejercicio leve, si se dan cuenta cuando vamos a la caminata, Gatorade, Gatorade, ¿ves? Porque es un hidratante. he visto, he visto mamás, no en las guías, pero sí he visto mamás en las escuelas que le ponen Gatorade en la merienda a los niños, no debe ser, no debe ser. Ok, tía Mayanín comenta que durante esta cuarentena tía Tai y ella han organizado para elaborar huertos con tomates, tomates cherry, tomates grandes, lechugas, zanahoria, apio, mostaza, porotos, los guandús que ya estaban cosechando y por ahí le vamos a ir compartiendo las imágenes. Qué bueno, tía Mayanín. Que nos mande un poco a la cosecha. Que nos mande un poco a la cosecha, exactamente. Ok, preguntas, preguntas. Bueno, quiero compartirles hermanas guías que por motivos de horario o por motivos de conectividad, más que todo conectividad para las de Panamá, tuvimos inconveniente con varias hermanas guías y me lo han estado comentando en el chat y yo le digo que de repente la conectividad del internet se ha hecho lenta, de repente por eso no se pudieron conectar porque le dan acceso a la página, se le ve donde le dice dale el link para entrar y no han podido entrar, eso por un lado. Y por tema de horario, hoy nos iba a estar acompañando una miembro del hemisferio y por tema de horarios no, aparentemente no se ha podido conectar, pero tía Sara o tía Olina le van a decir quién era este miembro del hemisferio que nos iba a estar acompañando durante la capacitación del día de hoy. Sheila dice que le hice una pregunta a Eda, tía, póngala aquí en el chat que yo soy la que lee la pregunta para que Eda se la conteste, porfis. Bueno, Elisa Jiménez dice en el documento de la plato dice tía Olina que en el documento del Watt está el plato arcoíris que se recomienda para la nutrición sana. Y tía Elisa le vamos a dar acceso porque dice que se ganó una vez el premio por siembra de huerto, ¿verdad tía Elisa? Cierto, tiene permiso, tía Elisa, abra su micrófono y yo hago silencio. Oye, yo no iba a hablar, solamente quería que compartiéramos el que, sí, Panamá, la asociación guía de Panamá se ganó el premio de la FAO que eran 250 dólares pero quedamos con un historial de que trabajamos huerto y luego el premio de los carros por, nos ganamos ese premio por la continuidad del proyecto de la FAO o sea, la FORE no quería un nuevo proyecto sino una continuidad así que, por ejemplo, el caso de Alan y estos que ya tienen proyectos pueden estar pendientes en la página del premio por, de los carros por y pueden presentar su proyecto como parte de una continuidad de un proyecto lo mandan a cada programa para que lo presente y pueden ser candidatas a ganar el premio por eso es gracias gracias tía Lisa gracias por el comentario hola hola bien ¿cómo vamos? me parece que todo ha sido muy excelente ha sido excelente la participación de nuestros miembros de las muchachas guías de Panamá en la mañana de hoy también íbamos a tener a la señora María Emilia del hemisferio occidental pero por motivos de trabajo con la organización mundial no ha podido conectarse con nosotros pasamos la palabra a la presidenta nacional si tiene algo más que comunicar para el personal de Panamá bueno nuevamente bueno buenos días porque todavía no es de mediodía bueno felicitar a todas las que hicieron posible estar presentes en esta primera capacitación sabemos que tenemos muchos retos en tiempos de COVID por allí se les va a estar mandando el nuevo documento que hizo la mundial para los tiempos de COVID que tiene temas muy interesantes que pueden trabajar con con las niñas porque sabemos que este es un periodo muy difícil que todos estamos viviendo con este confinamiento pero que a su vez la vida sigue y hay cosas que hay que que seguir haciendo y trabajando y sobre todo nos gustaría que nos estuvieran reportando aunque las niñas no hagan el pago la cantidad de niñas que están participando y las guiadoras activas porque así nos lo está pidiendo la mundial en diferentes informes ahorita tengo que llenar un nuevo informe de membresía que han solicitado en el día de ayer así que yo si las exhorto a que nos mantengan desde las diferentes localidades informadas de la cantidad de niñas y guiadoras activas para nosotros también poder estar dando el reporte de cuántas somos y qué es lo que estamos haciendo en el tiempo de la pandemia exhorto a las localidades a que también puedan hacer sus reuniones a través de la modalidad virtual para que puedan tener sus actas y no se vea un periodo de lapso tan grande porque de acuerdo a las últimas declaraciones y a los comunicados que nos mandan sabemos que a lo mejor educación no inicia hasta agosto entonces no podemos estar todo ese tiempo desconectado porque cuando retornamos no sé si la iglesia va a querer retornar con catecismo con la catequesis con esto las niñas en otras cosas porque después de tanto tiempo de encerramiento pues la gente va a estar buscando a dónde salir y allí va a ser también un poco peligroso porque se puede tener un resurgimiento de este del aumento de la de la pandemia del COVID así que este sí mucho gusto de poder tener 70 participantes felicitar al comité organizador a Alex que no sé si está por allí bueno Elisa o Alquiria Sara y nuestra facilitadora del día de hoy EDA esperemos que sigamos programando las capacitaciones y sigamos trabajando aunque estemos en tiempo de COVID y que lean el documento la tía Delfina podrá ayudar un poco porque el documento está en inglés ahorita espero que en cada localidad haya alguien que maneje el idioma para que puedan ayudar a hacer la traducción y puedan ver lo interesante de las diferentes actividades que está pues en el documento así que sin más muchas gracias de la traducción de la traducción de la traducción de la traducción